para el estadio Azteca. A la fortuna ahí de Santiago García, ¿no? Elota larga y después Silvio. Porque ya entraba Oribe Peralta, corta el servicio, el central de Toluca, y le queda el balón perfecto a... Otro que se iba a ir de América en algún momento. Carlos Darwin Quintero ya es el mejor en la temporada de América. Golazo. De verdad lo revivió. Golazo de América. El Pío Jorrera, ¿eh? Golazo, gran servicio de Darwin. Excelente el pase que le pone Oribe Peralta y la definición estupenda de Mateo Uribe. Este es el planchazo criminal de Guido Rodríguez. Tres expulsiones de Guido Rodríguez en el torneo. Pregunta por qué lo expulsaron. Una en Copa y dos en Liga. Levanta los brazos. Levanta los brazos como si no. Nada más fue en la nariz. Nada más fue un codazo. ¡Qué sangre! Esto que decías de Darwin, Alex, es muy cierto, pero además es una de las especialidades del Pío Jorrera, ¿no? Confiar en alguien que parece que su carrera está terminada, o en alguien que no confía a nadie, le dice, yo te voy a dar la fuerza, te voy a dar la confianza. Y está ahí Darwin Quintero, que es un gran jugador y que fue una inversión enorme para el América. Gran atajada de Marchesin a tiempo, ¿no? Sí, se acerca al final del partido el Club Toluca con ese gol. Después hay una jugada donde cruza el balón. Yo estaba presente en el Nemesio 10 y la gente estaba de pie ya al final del partido. Gran victoria de las Águilas. Son sublíderes generales en ese momento con el resultado. Veinte puntos. Y lo que sí está claro es que es el equipo más indisciplinado de la temporada y otra vez es tema de conversación en cuadros del Pío Jorrera. No se enojen los americanistas. ¿Usted es americanista? Sí, lo soy. ¿Usted está enojado? Yo no estoy enojado, pero parece que a muchos americanistas les molesta que de pronto escuchar muchas verdades o ciertas verdades. Indudablemente América hizo un muy buen partido. En el once contra once fue mucho mejor que Toluca. ¿Ah, no le crees a este América? No, no, no. Yo al punto que voy es... ¿No le crees? Yo a lo que voy es... Tiene que hacer una... Sé que de pronto Miguel Herrera no puede hacer cuando en dos de los últimos tres partidos se queda con diez elementos y tienes que soportar. Pero a ver... Bueno, él estaba en la tribuna, ¿eh? No se te olvide. Tampoco a él lo expresaron igual. En América no se pueden acostumbrar a sufrir. Se sufrió contra Cholos. Se sufrió contra León y le dieron la vuelta. Y ahora se sufrió también contra Toluca, pese a ser un buen partido. No juegan contra... No juegan, Dionisio, contra... Érame, Dionisio. No juegan contra equipos de tercera división. Estuvo la posibilidad. No, no. ¿Ah, quieres que gole todos los partidos? 5 a 0, 5 a 0. ¿Y para qué sufrir? Pare de sufrir. No estás escuchando el radio en la madrugada. Estamos hablando de golear. Estamos de tener un mejor manejo de partido. Escuchan mucho radio en la madrugada. Cuando vas ganando 2 a 0, de pronto te meten el gol sobre el final del partido. Se te viene el fantasma de León. Estuvo a punto de empatar Toluca, más allá de que Darwin tuvo la posibilidad del tercero a 10 minutos del final. Siendo de las formas. En América importan las formas. En América importa meterse al Iguélle y ganar títulos. Si lo puede hacer el piojo. Lo que sí importa es la indisciplina. Era muy indisciplinado con Nacho Ambrero. El equipo más indisciplinado, tal vez. Ricardo Alavolpe vino un poco a poner orden y con el piojo es indisciplinado, pero desde la cabeza. Lo vemos lo que pasó en León con el piojo. Es decir, si quieres un equipo disciplinado, no puedes tú a salir a pelearte con el árbitro. Segundo, Tlatuani. Segundo. Es segundo, de acuerdo. Pero la indisciplina, por lo que veo, se preocupa la indisciplina. Ya, unidades con uno menos frente a Tigres, frente a Monterrey, frente a Luz Azul. Puede pesar en un momento importante. Puede pesar a Luz Azul. Y eso le juega en contra a que Miguel Herrera tenga que cambiar lo que tiene pensado en mente. Por eso es importante que siempre jueguen la mayor parte de los partidos con 11 elementos. Pero en algo tan desgastante, en un partido como contra Tigres, en una final contra Monterrey, equipos muchos más poderosos, no te puedes dar el tiempo de jugar con quien quieres. Yo lo que pienso es que América, a partir de ahora con Miguel Herrera, después de que Guido sufrió su tercera expulsión como refuerzo en tres meses con las Águilas, me parece que va a modificar. Creo que va a dejar fijo a Mateus Uribe, que está tomando ritmo, que ya marcó su primer gol en México, junto a Edson Álvarez. Esa media de contención detrás, respaldados por Miguel Zamudio, si está bien físicamente, porque se lesiona mucho, Paul Aguilar, y la central de los paraguayos, Bruno Valdés y Pablo Aguilar. Creo que así va a jugar América en ese cuatro y dos contenciones de aquí adelante. Pensé de ti, Dionisio, que después de ver a América de la Volpe, que se justificaba en que... No, 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 no. Espérame, espérame que no he terminado. Eso es muy difícil. Espérame que no he terminado. De decir, estamos invictos en casa. Ahora el piojo que de inmediato se nota su mano, el equipo gana. Es en duda. Gana de visitante, gana de local, es segundo, está peleando arriba. Es que sufre mucho. Tiene que sufrir menos a la América. Le pides todo a la América. Tiene que sufrir menos. A la América hay que exigirla, al igual que se le exige a Chivas, a Cruz Azul. ¡Pero está para clasificar! Dale, que ni se juegue la chica.